Hola, antes de que comience este video no olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido en este canal, ya que Elmo te está vigilando y... ¡Elmo sabe dónde vives! Récord de ventas, 240.521 y de premios supixotan, hombre. Que se note que hay presupuesto, que se note que hay recompensa para los trabajadores y dicen... ¿Qué creen, carnales? Nos tenemos que quedar unas horas extra para defender a la empresa, como debe de ser. Le están celebrando el cumpleaños a mi tío y a su hija, y miren el pastel, Dios mío. ¡No mames! Este pastel dice, una parte vas a ver a Cheve y otra parte vas a ver a arcoiris y a princesas. Pero de que se va a festejar con pastel a los dos cumpleaños va a haber... Un taller de Sarah Hoof. ¿Cómo sacar a tu hija del feminismo? Un taller para padres desesperados. ¡Ay, no mames! Lo curioso es que lo está haciendo una mujer, ahora sí que... Una mujer está aprovechando y está sacando provecho del feminismo, para sacar a gente del feminismo. Y bueno, ya está, yo solito me estoy revolviendo. ¿Cuándo era su alumna? Ah, pero ahora que se hizo esposo... ¡Ah, caray! Esta morra sí se le hizo lo de casarse con el profe que le gustaba, ¿eh? Esa morra salió rayada, mínimo consiguió un profe para que la mantenga, pero... Aún así, carnal, ¿cuántos años se llevarán? Aunque hasta eso se ve joven el profe, ahora sí que... Aquí sí, aquí sí se... Aquí más o menos queda lo de... El amor no hay edad, pero... Mientras sea legal ahorita la morra. Si es ilegal, pues ahí estamos hablando de otro asunto. Así que... Si es ilegal, llámenos a la policía. Miguel fue detenido por robar mercancía al interior de una tienda comercial en la Colonia Torreón. Jardín de noche de este jueves. Ay, no mames, nomás robó para... Nomás agarró para la... Para la michelada y para la botana. Ahora sí que ese compa... Ese compa se mínimo robó lo necesario. No robó lo... No robó cosas de más, bato. Hay un chingo de videos de señoras que andan robando. Se meten hasta en los calzones las cosas que se llevan, bato. Es más, si encuentro uno, ahorita les pongo un video de esos. Si fumas, él fuma. Si bebes alcohol, él también. Tengan cuidado, ese feto fue a mi... Fue a mi pedo y nomás puso 20 paros. No, pero ese carnal dice... Nomás puso 20 paros y se anda atascando como si hubiera puesto 500. Estas sí son portadas de las God Informática 2 Parcial 1. Era nomás... Era nomás esa calidad de portada con el shurk. Que como que ese shurk me da un poquito de mala espina que vaya a ser algo, pero... Era nomás calidad de portada. Le conté como ya emociona mi novio. Le quedaré lo que sea para ir a un concierto de Taylor. Y esto me dijo, ¿qué opinan? Es mucho dinero, sabes que no irás porque es un gasto innecesario. Mi apoyo no lo tienes, lo siento. Ok, gracias. No puedo apoyarte en sueños que no tienen pie ni cabeza. Bueno, pues ahora sí que hasta cierto punto, si no tienes las posibilidades económicas y tienes que... Hacer mucho sacrificio para conseguir algo, no era para tirar ese concierto, la mera verdad en esos casos. Porque tienes que tener el suficiente capital para subsistir y que te salga el gasto, o así que te salga el dinero, por así decirlo, sobrante para poder asistir. Mientras no te sobre y tengas que pagar otras cosas, no lo hagas. Nah, hombre, miren nomás estas cosas que ponen en la televisión. Julián Álvarez guarda su ropa con la esperanza de que un día le vuelva a quedar. Ay, bueno, me iba a burlar, pero ¿de qué me quejo? Yo estoy igual ahí con cara de algún día me volver a quedar, algún día. Pero si algún día me vuelva a quedar, significa de que la ropa que ocupa actualmente ya no me va a quedar, así que... ¡Va a ser gasto innecesario! Sirve a pena, le di una regañiza a sus perritos porque no paraban de ladrar. Ay, doña, a usted no le andaba regañando por no parar de subir a su mujer casos de la vida real. Y usted anda regañando a sus perros, ¿qué culpa tienen los perros? Oye, güey, cilindro estacionario, estacionario. ¿A nombre de quién? ¿Este es estacionario? ¡Ese es un... no, eso es un boiler! Bueno, está... Ah, no mames. Como que el del gas creo que... Güey, ese compa no sabía cuál es su negocio, creo. Nah, hombre, andan vendiendo un iPhone. ¿Trae detalles? El iClub nada más. Nah, pues nada más. Van a decir, es que está bloqueado porque me... Porque me lo bloquearon. No sé que es mío. No, no, es más, no tengo la caja porque la tiré cuando me lo compré. Ahora sí que... Te juro que es mío, te lo juro. No mames, estos... Cada que compren un iPhone, esos vatos guardan la caja como si fueran una pinche obra de arte, güey. Igual yo de qué me quejo, si pa' septiembre más o menos voy a andar así igual. Hombre, un comentario del TikTok. Yo salí con un güey de CFE, ¿eh? Y cuando terminamos me cortó la luz de mi casa. No mames. No. Ay, güey, no. ¿Te imaginas, vato? Andas ahí con el del... Andas ahí con uno que trabaja en la... En la del agua, carnal. Y te corta el agua o te sube el recibo del agua nomás porque cortaste con él, vato. Estaría mamón. Estaría mamón. Muy molesto yo, ¿por qué no llegó mi pedido de rapi? Ahí me tienen diciéndole al repartidor. Estoy parado en medio de la calle. ¿Cómo es posible que no me veas? Total, sigo con hambre y muy apenado porque puse mi domicilio de Ciudad de México. Y no le puse el de agua super que de... Ay, no. En mi caso me cancelan los pedidos, pero ¿por qué? Porque resulta que no hay algo de lo que pido y me lo cancelan, güey. ¿Qué les costaba traerme todo lo demás? Simplemente, México subrealista. Tremendo carrazo. Ahí en la talacha, carnal. Talacha es el delfín. Es bien macizo, carnal. Y lo peor de todo es que sí es de verdad la imagen. Y lo sé porque vi la imagen. Vi el perfil de donde salió. Hombre. A veces este país está bien subrealista, la mera verdad. ¡Hijos de su chingada mauser! Si no quieren lavar los trastes, coman en el suelo como perros. Bueno, pues ahora sí que mínimo les dijo las cosas como tal. Ahora sí que... Ay, no se anduvo con rodeos. Yo, un huevito kinder. El morrillo de la mamá soltera que me estoy lijando. Bueno, pues todo sea por comerse a la vaca y... Mientras sea el becerro feliz, la vaca ya estar feliz. ¿Para qué se queja? Un poquito más de tierra y mis tíos se pelean el vid. Ay, no mames, güey. No mames, casi, casi, güey. Casi ya... Ya casi se vuelve terreno. Ya casi se vuelve giro ese pedo. ¡Rumbo a la felicidad! No, hombre, yo ya me quiero subir entonces ese camión. Sí me hace falta un poquito de felicidad en mi vida. ¡Leo Piedras! A ver, ¿qué dice esta? No, pues... Ese compa... Ahora sí que el compa fue su pedo por poner el nombre. A ver, ¿qué dice esa piedra? Que nos lo explique. Necesitamos el contexto de lo que dice esa piedra. ¡Exclusivo PGR! Pura gente ruca, no, hombre. Todos los que dicen... ¿Está pegando el fresnito bien sabroso? ¿Eh? ¿Está fresco? ¿Eh? ¿Soy en las cocunas a lo lejos? ¿Eh? Ni tiempo les dio de correr. Caen el muletas y el toretto. Al parecer andaban en malos pasos. ¡No! ¡No mames! ¡No! ¡No, güey! ¡No! ¡Me voy a ir al invierno, loco! ¡Me voy a ir al invierno! Consejo de vida. Nunca le digas a tu mamá, estoy aburrido. ¡No! Sí, sí, me pasa. Ahora sí que dice, estoy aburrido, jefa. ¡Ah, pues hay tareas! ¡Hay cosas que hacer! ¡Tú estás aburrido porque quieres! ¡Me voy a cruzar! ¡Ni modo que este güey me atropelle! ¡Voy a acelerar! ¡Ni modo que este güey no se quite! ¡Ay, así es como los dos valieron madre! Uno porque lo atropellaron y valió Mouser y el otro pues porque lo encerraron a lo mejor o si se dio la fuga pues la armó. No, si no, pues ni modo. ¡Ay, no! ¡No mames, no! ¡Ay, no! ¡No mames! ¡No mames que es la morra que estaba haciendo ese examen! ¡Es de verdad que andaba haciendo esto! ¡Seis entre dos, loco! ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡Es que no, güey! ¡Cada vez estamos peor! ¡Nadie! ¡Meta nadie! ¡Un restaurante mamoncito sirviéndote una comida que te encuentras en la esquina! ¡Trabajar en servicio a cliente be like! ¿Y esa en qué precio sale? ¡Ay, este vato! Y ahora entiendo por qué varios reprueban comprensión lectora, loco. ¡Vato, me cae mal! Ahora sí que le dicen un precio más alto, pero ahí dice 95. Entonces, ¿pa' qué preguntas, vato? ¿Pa' qué preguntas? ¡Ay, no! Estos memes, unos me hacen reír, unos me hacen enojar y unos me ponen a reflexionar sobre la economía del país. Y pues bueno, gente, sin nada más que decirles, espero les haya gustado mucho este video. Se suponía de que el día de hoy les iba a subir un video diferente, pero no me dio tiempo de editarlo. Así que ese video lo dejamos para la siguiente semana, que igual va a haber video diario. Así que pues bueno, gente, sin nada más que decirles, pues nada. Dejen su like, suscríbanse para más contenido así. Y pues nada, yo soy Duplex y nos vemos en el siguiente video de Memes Prox. Hasta la próxima y adiós. También síganme en todas las redes sociales, el link está en la descripción. Y que no me sigas, fan de Kuno, carnal. Así que adiós. ¡Suscríbete al canal!